Sí, aquí estamos con Alejo en vivo y en directo, el hombre de la experiencia que quiere mandar un saludo muy especial a una fanaticada que tenemos en España, pero tremenda, en Logroño, ni más ni menos. Bueno, entonces cuéntame, cuéntame el saludo para quien se lo damos, aquí estamos, ¿verdad? Mi nombre es Manolo, vivo solo porque sí y por justa razón. Y aquí está Alejo, el hombre de la experiencia. ¿Cómo se llama esa fanaticada que tenemos? Bueno, son las hijas de Natacha. ¿Natacha? ¿Natacha la...? Natacha Fernández García. ¡Hombre, qué grandes que somos! ¿Y cómo se llaman los nenes? Los nenes se llaman Ada, Nadine, Ingrid y Nikita. ¡Así es! Entonces ya saben, tienen un premio ganador. ¡No! Sí, señor, todos tienen una suscripción gratuita al mundo de Nesos. ¡Ja, ja! ¡Qué bárbaro! Es un programa extraordinario y qué suerte que tienen estas chavalas que se han ganado ese premio. Es la suscripción, es lo que dice todo el mundo, pero nosotros somos así generosos. Pues claro, es que esa niña se lo merece. La verdad, lo mejor, a las mejores fanaticadas que tenemos, por supuesto, de la madre patria. Pues sí. Saludos ahí para la prima Natacha, para José Ramón, quien espero que no esté cumpliendo años a cada rato, porque ese con tal de que le den un poco más de torta es capaz de cumplir cada mes. ¿De torta lo que llaman pastel? Exactamente lo mismo. ¡Ah, pastel! Bueno, y si van a comer pastel, procuren de tener un buen café. Y si quieren un buen café, les recomiendo... ¡Eh, perdóname, no lo puedo mostrar! Este es otro que no ha dado su diezmo. Así que hasta la próxima. Bueno, les queremos... Cuídense, que el señor los proteja. ¿Y? Dime. ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé!